Carácter metálico, radioatómico y radio iónico. ¿Sí? Lo que yo les estoy marcando es el aumento de derecha a izquierda y por grupo de arriba hacia abajo. ¿De quiénes? ¿Cuáles son las tres propiedades que varían en forma semejante en este sentido? Carácter metálico, radioatómico y radio iónico. En sentido contrario, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en un grupo, se encuentra la electronegatividad, la afinidad electrónica y el potencial de ionización. Entonces, allí tenemos las seis propiedades periódicas y su variación en la tabla. En general, los ejercicios que les piden es que sin tabla periódica ustedes puedan inferir cuáles son las características del elemento, ¿sí? Simplemente conociendo su número atómico. ¿Por qué decimos esto? Porque conociendo el número atómico nosotros podemos determinar la ubicación del elemento en la tabla. Y sabiendo cómo varían las propiedades, podemos decir, me dan un Z20 y un Z35, ¿quién tiene mayor carácter metálico de esos dos elementos? O, ¿cuáles de esos elementos pueden realizar tal tipo de unión química, etcétera? Entonces, ¿nosotros cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Y bueno, porque sabiendo Z, sé la ubicación. Y sabiendo la ubicación y cómo varían las propiedades, comparativamente puedo establecer relaciones entre los elementos. Aunque no me dan la tabla, ¿sí? Esa es la facilidad que tenemos actualmente. Sabiendo, entonces, la configuración o el número atómico de un elemento, ya podemos deducir muchísimas cosas que me puedan preguntar en un parcial. O en un ejercicio que me puedan dar. Entonces, voy a compartir con ustedes la guía de ejercicios para que veamos algunos. Sí. ¿Los radios, tanto el atómico como el iónico, van en el mismo sentido y dirección? Sí. Los dos van a tener iguales. Bueno, trabajo práctico número uno. Número siete. ¿Indica falso o verdadero? En el comienzo de cada afirmación si la misma es falsa o verdadera. Y me van comparando, por ejemplo, el litio con el francio. Cómo se modifica el carácter metálico, cómo varía el potencial de ionización, etcétera, etcétera. Este, como es un falso o verdadero, lo van a hacer ustedes posteriormente. Lo que vamos a trabajar son algunos otros ejercicios. Dice, de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica, indica cuál de los siguientes elementos tiene mayor carácter metálico. Yo lo que les voy a pedir es que no los busquen en la tabla periódica porque ese no es el sentido del ejercicio, sino que nosotros utilicemos estos otros saberes que ya tenemos teóricos para determinar estas características. Entonces, me presentan cinco elementos y lo único que me otorgan es el Z. Entonces, ¿qué hago primero? A partir del Z, configuración electrónica. A partir de la configuración electrónica, ubicación de los elementos en la tabla periódica. Es decir, periodo y grupo. Y a partir de ello vamos a compararlo. Así que todo de ustedes. Z3, Z5, Z12, Z19 y Z29. Quiero configuración y ubicación de esos elementos en la tabla periódica. Sí, periodo y grupo. A partir de los Z, que es el único dato que van a tener en un examen. Por supuesto que lo vamos a complejizar, pero empecemos por esto para que sea más sencillo. Todo de ustedes. Espero las respuestas. Profe, configuración electrónica. Profe, configuración electrónica. ¿Qué más había que sacar? Y a partir de la configuración, periodo y grupo de cada elemento. Que es lo que hicimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que hicimos en la clase pasada? ¿Qué es lo que hicimos en la clase pasada? Quien haya terminado todo, empezamos a trabajar. No hagan trampas sin buscar en tabla periódica. Gracias. 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 Profe, yo tengo ya la configuración electrónica del elemento con CESA 29. Tengo el periodo y el grupo, sé que el grupo, está en el bloque D, pero me había olvidado cómo era que calculaba yo exactamente en qué ubicación. Bien. Para CESA 29, el periodo va a estar dado por el mayor nivel energético donde vos hayas ubicado electrónico. Por lo tanto, ese elemento, ¿en qué periodo se va a ubicar? En el último de la configuración era, ¿no? No, no, no. Mayor nivel energético donde vos hayas ubicado electrónico. Entonces vos tenés 1, S2, 2, S2, 3. Cuando vos decís 1, 2, 3, es el nivel energético. ¿Cuál es el mayor nivel energético donde ese elemento puso electrónico? En ese caso, Profe, en el D también tengo 9 electrónicos. No me estás respondiendo lo que yo te estoy pidiendo. Yo no estoy hablando de grupo, sino de periodo Sebastián. Sebastián, vos tenés. Ustedes díganme si ven, lo voy a escribir acá abajo. Ese elemento, CESA 29, tiene 1, S2, 2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3P9. ¿Sí? Eso es lo que hiciste vos. Yo, para indicar el periodo... Me tengo que fijar, ¿cuál es el mayor nivel donde puso electrónico? En el nivel 1, en el nivel 2, 2, 3, 3, 4, 3. ¿Cuál es el mayor nivel donde puso electrónico? 4. Entonces, periodo 4. Esto con lo cual yo busqué para toda la clase. Así como busqué para esto el elemento, el periodo, para cualquier de los elementos que yo mencioné recién tengo que buscar. El periodo siempre se busca de igual manera para todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirte, Sebastián? Fíjate que el último nivel es el 3. Y ese no es el que me indica el periodo. Porque el mayor nivel ha sido el anterior, ha sido 4. Entonces, no se confundan, no busquen en el último. Yo tengo que revisar cuál es el mayor nivel. Que esté en el periodo 4, me está diciendo que este elemento va a estar ubicado en el periodo 4, va a estar ubicado en el grupo, en el periodo 4, acá. ¿Sí? Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿A dónde voy a tener este? Acá. En el 4. En este periodo va a estar ese elemento que acaba de nombrar Sebastián. ¿Sí? El resto de la clase. Le resto 10 y me va a dar el número del grupo. Entonces, 11 menos 10, el grupo es 1B. Entonces, acá lo voy a ubicar, no. Nosotros sabemos que no empieza acá, que el 1 y el 2B. ¿Puedo subir un poquito la cámara? Entonces, ustedes saben que el 1B está acá. Entonces, en el periodo 4, 1B, va a estar ¿quién? El número 29. ¿Sí? Que nosotros sabemos, porque lo dice el ejercicio, es el cobre. Entonces, acá lo voy a ubicar en el cobre. Fíjense que lo estoy ubicando, todo esto estoy haciendo sin necesidad. Estoy reconstruyendo la tabla periódica, ubicando determinados elementos. Bien. Ahí va a estar el cobre. Pero ese es uno de los elementos. El elemento, el litio, que tiene Z3. ¿Cuál es el periodo y el grupo? ¿Sí? El periodo 2 y el grupo 1A. Periodo 2 y grupo 1A. Entonces, acá que tengo el 1 del A y el 2, acá voy a poner el litio. ¿Sí? Y el segundo que dice boro 5. ¿Dónde ubico el boro? Periodo 2, grupo 3A. Periodo 2, a la misma altura del litio, pero el grupo es 3A. Y el 3 está acá. ¿Sí? Entonces, a la misma altura del litio voy a poner el boro. ¿Sí? Periodo 3 y el C, el magnesio, Z12. Periodo 3. Periodo 3 y grupo 2A. Muy bien, entonces, de donde estaba el litio, en el lugar que le sigue, en la fila que le sigue, pero no va a estar debajo del litio. Porque el litio estaba en el 1, y este está en el grupo siguiente. Entonces, el magnesio va a estar acá, en el 3, 2. Fíjense que es como cuando ustedes juegan a los barquitos, si alguna vez jugaron a ese juego. Para ubicar a un elemento, ¿qué necesito? Dos variables, ¿sí? Dos coordenadas para que me den la ubicación en el espacio. Bien, estoy haciéndolo en el plano. Bueno, sigamos. Aparte del magnesio, estaba el potasio. ¿Sí? 19. Quiero la ubicación, periodo y grupo. El periodo es el número 4, y el grupo es el número 1. Bueno, fíjense que el periodo 4 es el mismo periodo donde pusieron el cobre. Y grupo 1, como dice el compañero, es el mismo donde pusieron el litio. Entonces, justo en el encuentro de esas dos líneas, tengo que ubicar el potasio. Bien. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? Indica cuál de estos elementos tiene mayor carácter metálico. Entonces, fíjense que yo vengo con las propiedades periódicas. Dicen, el carácter metálico aumenta de derecha a isquia. Empecemos con el primero. Entre el boro y el litio. ¿Quién tiene mayor carácter metálico? El litio. Entonces, yo ya puedo descartar el boro. No va a ser el boro el que tenga mayor carácter metálico. ¿Por qué? Porque en la misma línea, el litio tiene mayor carácter metálico. ¿Sí? Puedo hacer el mismo análisis entre el potasio y el cobre. Entre el potasio y el cobre. ¿Quién va a tener mayor carácter metálico? Fíjense que están en el mismo periodo. Pero dijimos que el carácter metálico aumentaba de derecha a izquierda. Entonces, entre el cobre y el potasio, ¿quién le gana? El potasio. Entonces, yo ya descarto el cobre. Entonces, ya hemos visto que el litio y el potasio tienen mayor carácter metálico que sus compañeros. Ahora voy a analizar. Entre el litio y el potasio, ¿quién tiene mayor carácter metálico? La propiedad, como varía, aumenta de arriba hacia abajo. Por lo tanto, entre el litio y el potasio, ¿quién tiene mayor carácter metálico? El potasio. El potasio. Este es el elemento de mayor carácter metálico que tiene este ejercicio. Ustedes me podrán preguntar, ¿y qué pasa con el magnesio? Fíjense que el magnesio, yo sé que el que está en el medio, entre el litio y el potasio, este, este que yo no lo conozco, tiene mayor carácter metálico que el magnesio. Aunque no me lo dieran, yo sé que este tiene mayor carácter metálico del magnesio. Pero el potasio está por debajo de ese. Entonces, por eso descartamos también el magnesio. Entonces, en resumen, de todo este paquete de elementos que me dieron, ¿quién tiene mayor carácter metálico? El potasio. Ustedes simplemente con la tabla periódica podrán decir, bueno, no hace falta que yo busque. Está pensado para que me digan A, B, C, D, no me den el nombre del elemento, para que ustedes sean los que los ubiquen en la tabla periódica y puedan dar estas características. De igual manera, podemos hacer, bueno, el B es que tengo que comparar entre ellos y poder hablar de, comparar radios atómicos, ¿sí? Entre uno y otro, ¿quién tiene mayor radio atómico? Para dar el tamaño en función de sus radios, ¿sí? Fíjense que acá tengo que comparar entre los dos elementos, entre el sodio y el potasio, el sodio y el azufre, entre el bromo y... Cada uno de esos es una comparación, es decir, entre este y este, ¿quién tiene mayor tamaño? Vamos a ver... El ejercicio número 7. ¿Sí? Acá tienen un cuadro, y lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, en este ejercicio ustedes tienen una tabla periódica con alguno de los elementos. Fíjense que el A, B, C, D son letras cualquiera, no me están indicando un símbolo, sino es una manera genérica de nombrarlo. Y en función de eso, ustedes tienen que marcar verdadero o falso en función de las cuestiones que tienen. Yo lo que les pido, si todo el mundo lo está viendo, que marque verdadero o falso en cada una de esas consignas. Léanlo y porque lo pueden deducir. Es un ejercicio tipo que puede aparecer en cualquier parción, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que van a aplicar la teoría. Les doy unos minutitos para que lo hagan ustedes y después resolvemos entre todos. Gracias. 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 En el ¿Viste el E donde está? Siguiendo la misma línea Hacia abajo En el 5 5-7 En el 5-7 Ubican N ¿En donde está X, profes? No Sería la misma fila de X Pero la misma columna que L ¿Verdad? No Ustedes Fíjense que el costado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿No es cierto? Si ustedes siguen En el 5 Siguen de manera horizontal Hasta donde se cruza El 7 de L Justo ahí en ese cuadrito Van a ubicar N ¿Verdad? En la fila 5 Con la columna 7 Está con números Romano En la intersección De fila y columna Tienen que ubicar N Sí, ¿terminaste Joaquín? No, yo terminé Es Carlos Carlos, perdón Perdón, perdón Disculpa Carlos Mateo Lo que pasa Ya terminé Como estoy con este La pantalla reducida Veo algunas Nada más Bueno Vamos terminando Miguel Miguel Estamos Franco Lucas Mili ¿Cómo vamos Con el ejercicio? Bueno Empecemos a analizar La primera pregunta Dice A y B Son elementos No metálicos Fíjense Dónde está A y B Grupo 1 Grupo 1 Y grupo 2 Recuerden Que en este bloque En este sector Del bloque representativo Son metálicos No hay forma Que en esa ubicación Grupo 1 Y grupo 2 Sean 1 y 2A Sean metálicos Allí se ubican No metálicos Allí se ubican Los elementos Metálicos Entonces Ahí ve Son elementos No metálicos ¿Cómo tiene que ser Esa respuesta? Falta Falta Muy bien N y E Son representativos ¿Dónde lo tengo A E? En el grupo 1A Período 4 Fíjense que E E Grupo 1 Período 4 ¿Sí? Es representativo ¿Es verdadero? Sí Es representativo Y es Es verdadero Pero ¿Qué pasa? Que me faltaba N No estaba puesto Y dijimos que lo vamos a ubicar En el Período 5 Grupo 7A Ahí en la intersección De 5 y 7 Ahí lo habíamos ubicado A N Y obviamente Por esa ubicación También es representativo ¿Sí? Recuerden que Todos los grupos 1 2 3 4 Etcétera A Son elementos representativos ¿Sí? O sea que Ese también es verdadero Vamos a Z ¿Pertenece al quinto periodo? ¿Dónde está Z? Acá Período 5 Grupo 2A Perfecto Pertenece al quinto periodo No se vayan a equivocar El periodo Son Las filas Las líneas horizontales Las líneas verticales O columnas Son Grupos Bien Entonces El C ¿Pertenece al quinto periodo? Sí ¿Verdad? Vamos a esto La electronegatividad de L Es menor que la de L L Está acá En el periodo 2 Y N Está en el periodo 5 En el mismo grupo ¿Cómo varía la electronegatividad En el mismo grupo? De menor a mayor Y de izquierda a derecha ¿Qué significa de menor a mayor Que de electronegatividad? Que Desde los no metales Empezamos desde los no metales Los más bajos Hasta los más altos Perdón Desde los metales Los más bajos Hasta los no metales Los más Los que mayor electronegatividad tienen ¿No? Se repetimos La electronegatividad En el mismo Profe ¿Se la escucha mal O creo que soy yo? A ver si me escuchan ahí La electronegatividad En el mismo Por un robot Claro, claro ¿Me escuchan? Se escucha Pero se escucha de la misma manera Se escucha normal ¿Puedes contactar su micrófono? Puede ser problema De la red Si me escuchan ahí La electronegatividad En mi mismo periodo En mi misma línea horizontal Aumenta ¿De dónde? De izquierda A derecha Entonces si yo comparo Entre el litio Y el oro ¿Quién va a tener mayor electronegatividad? El oro ¿Sí? Va aumentando De izquierda a derecha Pero en un mismo periodo Aumenta de abajo Hacia arriba ¿Sí? De abajo Hacia arriba Va aumentando Cuanto menores Z En el mismo En el mismo grupo ¿No? Mayor es la electronegatividad Cuanto menores Z Mayor es la electronegatividad En el mismo grupo Por eso decimos De abajo Hacia arriba Va el aumento Entonces acá Yo estoy comparando L y N L Está en el periodo 2 Y L Está en el periodo 5 Entonces En ese mismo grupo ¿Quién va a tener mayor electronegatividad? Y L Está en el periodo 2 ¿Está claro eso? Bueno Entonces la pregunta dice ¿La electronegatividad de L Es menor que la de N? No Eso es falso Luego C Es un elemento Del segundo grupo ¿Dónde tengo C? El periodo 2 Grupo 3A ¿Es verdadero o falso? Falso ¿Sí? Los elementos A D E E Y G Pertenecen al primer periodo ¿Verdadero o falso? Falso 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 Pertenecen al primer grupo Grupo 1A Pero no al primer periodo Están distribuidos varios periodos Bueno Fíjense cómo El ejercicio Lo que nos está pidiendo Un análisis de tabla periódica Y de los conocimientos De las propiedades Periódicas Que tenemos Bueno El noveno El sodio Es comparar El sodio y el azufre Tamaño de Atómico Energía de ionización Afinidad Exactamente lo que estuvimos haciendo Pero con dos elementos Vamos al siguiente Se los dejo como tarea Voy eligiendo uno y uno Señales Si son correctos o no Las siguientes Afirmaciones Y justificar ¿Con qué los justifico a esto? Como me dan Z Tengo que hacer algo semejante A esta tablita Con estos elementos Ubicarlos a los elementos Y comparar Y comparar El radioatómico Hacemos uno Y ustedes hacen el resto Después de la tarea Entonces vamos a hacer el primero El elemento Z33 Tiene mayor radioatómico Que el Z51 Configuración electrónica De Z33 Y de Z30 Y de Z51 Para que lo podamos ubicar No me hagan trampa Sin tablar periodista Vamos Z33 Y Z51 Configuración electrónica Todo de ustedes ¡Gracias! Gracias 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 Y Listo Sabemos la ubicación De esos dos elementos Estoy haciendo La configuración electrónica Del Z51 Pero el 33 Lo tengo ya Bueno Bueno Háganla ¿Le decimos solamente El periodo y el grupo? Sí Si ya lo terminaste Joaquín Comparar Los elementos Del punto B Elemento Z51 Con Z38 Así le demos Tiempo A los demás Que termine La configuración Profe Para el seno Sería un poquito Ya muy largo No, no, no Hace el B Que el 51 Ya lo tenés Igual está bueno Porque puedes Comparar ahí Porque es una sola La diferencia Exactamente El seno Lo más Le va a quedar Para usted Cuando hayan terminado La ubicación Del Z37 Z51 Me avisa Quiero saber Periodo y grupo De cada uno De ellos ¿Cómo Mateo? No, que me está Constando Porque nunca había Trabajado con Elementos Con tantos números Sí Z51 Recuerden De usar El cuadrito De las diagonales Porque si no Acá se van a confundir Entonces Ya Pred Sichar De las vacunas 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 Ellulof De las vacunas Se van a confundir ů Listo, profe, por mi parte ya tengo los periodos y grupos de cada elemento Bien, Seba Joaquín Selena, Mili ¿Cómo vamos? Estoy haciendo, profe Franco, Alejandro Uy, Ale No te había escuchado todavía Mauro Le hablé, profe ¿Cómo que no? Ah, no, bueno Es que estás en el otro grupo Te tengo una segunda fila Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Bueno A ver Ayúdenme Sí Ayúdenme ¿En qué termina el elemento Z33? La configuración electrónica Z33 En 4P3 En 4P3 ¿Y ese elemento se ubica en el periodo 4? Sí Sí Perfecto Entonces nosotros en el periodo 4 en el grupo grupo 3A ¿Está en el 3A? No No, en el 5A No, en el 5A Entonces en el periodo 4 grupo 5A voy a tener el 33 ¿Y qué pasa con el Z51? ¿En qué termina? Profe, profe Disculpe ¿En qué grupo terminaba el Z33? ¿En qué grupo está en el 5A? Recordá que los que terminan en P siempre le sumo 2 y ese es el número del grupo como tiene 3 le sumo 2 va a estar en el 5A ¿Y Z51? ¿En qué termina? 5P3 5P3 Si termina en P3 va a ser igual que el caso anterior va a estar en el grupo 5A ¿Pero en qué periodo? En el 5 En el periodo 5 Entonces en este caso voy al periodo 5 y voy a ubicar el 51 Entonces fíjense que ambos elementos están en el mismo grupo pero en periodos distintos en uno en el periodo 4 y en otro en el periodo 5 uno arriba del otro La pregunta es ¿Entre esos dos elementos quién tiene mayor radioatómico? ¿No tendrían del mismo, profe? El 51 El 51 Exactamente Recuerden que el radioatómico aumenta en un grupo de arriba hacia abajo ¿Sí? Entonces ¿Quién está más abajo en ese mismo grupo? El 51 Entonces entre uno y otro el que tiene mayor radioatómico va a ser el Z51 Y eso es lógico porque el radioatómico se mide entre el núcleo el centro del núcleo y el mayor nivel energético Este tiene un nivel energético mayor Uno más Uno está en el periodo 4 y otro está en el periodo 5 ¿Qué me está diciendo? Que tengo un nivel energético mayor ocupado por electrones obviamente que tiene mayor radioatómico Bien Como verán estos son ejercicios donde ustedes van a utilizar tabla periódica unión ubicación de la tabla a través de la configuración electrónica y comparación de esos elementos utilizando las propiedades periódicas ¿Sí? tienen varios más del mismo estilo que les acabamos de hacer y esos ya quedan para resolver resolución por parte de ustedes Vamos a ir ahora a ver qué otra cosa tiene este mismo práctico aparte de ubicación de los elementos en la tabla periódica tiene uniones químicas y estas uniones químicas son las que vamos a repasar ahora ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de uniones o enlaces químicos vamos a diferenciar dos grupos. Las uniones químicas interatómicas entre átomo y átomo para formar una molécula y las uniones intermoleculares entre molécula y molécula que no tienen las fuerzas de una unión química interatómica, pero que sí ayudan estas intermoleculares ayudan a entender el comportamiento que tienen esas sustancias en la realidad. El ejemplo más claro de uniones intermoleculares es la unión puente de hidrógeno, que está presente en proteínas, en diferentes sustancias, pero sobre todo donde nosotros vemos las características o los efectos de este enlace en el agua. Muchísimas de las propiedades del agua son modificadas por la existencia de esta unión intermolecular entre moléculas de agua y entre moléculas de agua. Cambio de características. A través de ello podemos entender el elevado calor específico que tiene el agua, a través de ello podemos entender por qué se encuentra en estado líquido, temperatura ambiente. Todas las características del agua nos harían pensar que su comportamiento sería diferente. ¿Y por qué actúa como actúa esta sustancia tan importante en nuestro planeta? Es justamente por las uniones puentes de hidrógeno, que es intermolecular. ¿De qué vamos a hacer nosotros ejercicios? Vamos a hacer ejercicios y encontrarles una explicación de la relación entre átomos para formar una molécula, ¿sí? Las intermoleculares se los van a preguntar, no haciendo ejercicios, sino teóricamente, cuáles son, cómo es el comportamiento, etcétera, etcétera, se los van a preguntar en teoría. Y se los pueden pedir, obviamente, que le tienen que dar importancia y estudiarlas, porque esas características de esas sustancias que tienen estas uniones intermoleculares tienen mucha incidencia y que la van a estudiar más adelante. Se los van a pedir, o sea, ¿por qué selecciono este tipo de...? ¿Por qué le pongo un anticongelante, por ejemplo, al agua? Bueno, el entender para qué se necesita, y bueno, tiene que estar relacionado con las uniones puentes de hidrógeno. Entonces, más adelante, ustedes lo van a necesitar a esto para otras materias. Entonces, le tienen que dar importancia. Más allá que no vamos a hacer ejercicios acá en la parte práctica, pero sí lo te van a estudiar para teoría. Bien, sigamos acá. Interatónicas. Vamos a marcar tres grandes grupos. Primero, uniones interatómicas se dan, las llamamos uniones iónicas o electrovalentes. Estas uniones iónicas o electrovalentes se dan en tres elementos, metálicos y no metálicos. Entre un átomo de un metal con un no metal, prevalecen las uniones iónicas. Pero también podemos tener enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se dan entre no metales, entre átomos no metálicos. Entonces, voy a tener un no metal con un no metal. Entonces, si yo tengo un metal con un no metal, unión iónica. Si tengo dos no metales, unión covalente. Y si tengo metales entre sí, unión metálica. Dentro de las uniones covalentes, nosotros vamos a distinguir dos tipos de uniones covalentes. ¿La unión covalente pura o la unión covalente dativa? ¿Pura o dativa? La unión covalente dativa también la van a encontrar como coordinada. Depende de la bibliografía que ustedes estén trabajando. Y la unión covalente pura, además pueden hablar de unión covalente pura simple, pura doble o pura triple. O sea que esto lo pueden encontrar como, clasificarlas a su vez como simple, doble o triple. Esperen un minutito que tengo, como si alguien hubiese escritado. Ah, bien, nada que ver, era de otra cosa. Ya me habían contestado hace rato los pregunto. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a ir viendo son las características de cada una de ellas para poder hacer los ejercicios que nos pide el práctico, ¿sí? Esto es un repasito, yo se los doy por encima porque ustedes ya lo vieron en teoría con la mano. Vamos a borrar entonces. Vamos a alargar con la iónica. Fíjense que entre un metal y un no metal. Es la unión entre un metal y un no metal. Supongamos que tenemos los siguientes elementos. El elemento Z del elemento E, Z del X es 11. Y Z del elemento Y es 16. Ahí tengo los Z que no, 16 no. Vamos a hacer con uno más fuerte. Z del 8. Ah, parece. Tengo los dos elementos, Z del 11 y Z del 8. Lo que tenemos que hacer primero es la configuración electrónica de dichos elementos para ver cuál va a ser el comportamiento y el tipo de relación o unión que se va a dar entre ellos. Así que todo de ustedes, yo quiero que ustedes me digan cuál es la configuración de esos dos elementos. Una vez que lo tengan, me lo dictan. ¿Sólo la configuración electrónica, profe? Sí, Joaquín. Profesor, 1S2, 2S2, 2P4. Ah, perdón. Sí, la otra era 2P6 y 3P1. Excelente. Fíjense. Para establecer qué tipo de unión se va a producir en este caso, lo que tenemos que hacer es distribuir los electrones del último nivel energético, representándolo, vamos a hacer notación de elementos, representándolo con puntitos, con cruces, etcétera, siempre los de a pares en la medida de lo posible, y en función de eso vamos a representar el tipo de unión. Fíjense qué va a pasar con este elemento. El primero. En el último nivel energético tengo un solo electrón. En el nivel anterior, este elemento tiene ocho electrónes. Entonces, el elemento X en su último nivel tiene un solo electrón. Ese electrón es el que está dispuesto a compartir, ceder, regalar, lo que fuere. Ya vamos a analizar qué va a hacer. Pero, ¿por qué quiere trabajar con ese electrón? Porque en el anterior ya tiene ocho electrones, y ustedes saben que los elementos tienden a completar su objeto. No va a completar, no va a modificar el nivel dos, porque ya lo tiene completo. Lo que quiere solucionar es ver qué va a pasar con el nivel tres. ¿Qué pasa con el elemento Y? Que tiene Z8. X y Y no son los símbolos de esos elementos, son hipotéticos. Fíjense qué pasa con... Tiene dos electrones en el primer nivel, y en el segundo nivel tiene seis electrones. ¿Está completo su objeto del segundo nivel? No, pero tiene muchos electrones. Le hace falta muy poquito para completar su objeto. Vamos a distribuir los electrones de ese último nivel, que es este Y, de manera tal de que sean dos, cuatro y seis electrones. Aquí nosotros ya nos damos cuenta que el elemento que tiene pocos electrones en el último nivel, no quiere compartir. Lo que quiere es ceder. ¿Y para qué cede? Para quedarse con su estabilidad generada por el nivel anterior. Entonces fíjense lo que sucede acá. X a este electrón lo va a regalar. ¿A quién se lo regala? A aquel elemento que se lo quiera aceptar. Y que tiene seis electrones, está ávido por recibir. ¿Cuántos electrones quiere recibir Y si tiene seis? Los dos que le hacen falta para completar su objeto. Tiene seis, me hace falta dos. Entonces, si X le regala un electrón, Y pasa a tener siete electrones en su último nivel. Entonces hay uno que regala y otro que recibe. Si X le regala un electrón, Y lo recibe. Y este elemento ha completado su octeto, no. Es por eso que para poder constituir una unión estable entre X e Y, la proporción es que haya dos X dispuestos a regalar y un solo Y dispuesto a regalar. ¿Estamos? Fíjense lo que acabamos de organizar. Acabamos de establecer que la molécula más estable de esto estaría dada ¿por qué? X por X sub 2 e Y. Estos no son los símbolos, repito. Ya vamos a descubrir quiénes son esos elementos. ¿Por qué X sub 2? Porque hace falta dos átomos de X que regalen electrones y un átomo de Y que reciba esos electrones. El que regala electrones es un metal y el que recibe electrones es un no metal. Los no metales tienen una alta electronegatividad, tienen una alta afinidad electrónica. ¿Qué quieren hacer? Recibir electrones. ¿Sí? Mientras que los elementos de carácter metálico, ¿qué quieren hacer? Regalar, ceder electrones. Lo que acabamos de representar acá es una unión iónica o electrovalente. Si este elemento que recibe electrones, cuando los reciba, se va a convertir en un ion con dos cargas negativas. Que acaba de recibir dos electrones. Y quien cede se convierte en un ión positivo. Cada uno con una carga positiva. Entonces yo esto lo voy a tener así. Y esto con dos caritas negativas. La molécula en total, ¿cómo va a ser? Neutra. ¿Cuándo van a aparecer esas cargas? Si nosotros los separamos, los ionizamos, uno se va por un lado y el otro se va por otro, allí me van a aparecer esas cargas. ¿Está entendido hasta acá? Si yo tengo que decir con qué tipo de uniones se presentan, en este caso va a ser una unión iónica. Ahora vamos a descubrir quiénes son esos elementos. Si X tiene Z11, busquen en la tabla periódica, ¿Quién es el elemento que tiene Z11? El sodio. El sodio. Fíjense, yo acá voy a representar, voy a sacar la cruz, voy a poner el símbolo. ¿Y quién tiene Z8? El oxígeno. Fíjense ahí, acabo de representar, ¿de qué sustancia estoy hablando yo? Del óxido es sodio. ¿Se acuerdan cuando en el taller de ingreso, en el seminario de ingreso, decían, vamos a generar un óxido, poníamos el símbolo del metal, al lado poníamos el símbolo del oxígeno, e intercambiamos valencia, el do del oxígeno va acá, el uno, y decíamos, la valencia es un número que nos ayuda a entender la capacidad de combinación que tiene el elemento. Bueno, fíjense que eso que nosotros hablábamos y no decíamos, porque todavía no habíamos visto el marco teórico para poder entender, lo hicimos mecánicamente. Hoy entendemos que esa capacidad de combinación está relacionada con la estructura atómica del elemento. Lo que acabamos de explicar, es ¿por qué por cada oxígeno hace falta dos sodios? ¿Por qué no es un sodio? ¿Por qué no son tres sodios? Y son dos, porque al oxígeno le hace falta dos electrones, y cada sodio tiene un solo electrón disponible para acceder. ¿Qué pasaría si en vez de tener ZX, tengo ZX? M. Y no, no importa el elemento. Pero es Z20. Todo de ustedes, hagan la configuración de Z20. Profe, yo me acuerdo que en el curso de ingresos habíamos visto la ionización y eso, y que los óxidos, por ejemplo, no eran electrolitos. Exactamente. En este caso no se puede ionizar, ¿no? Bien, Joaquín. Bien, Joaquín. En la teoría, si yo a estos los separara, pues tendría uno con carga negativa y otro con carga positiva. En la práctica es lo que vos dices, que cuando yo no hay forma de que yo logre separarlos a uno de otro, no los voy a poder ionizar. Pero eso es en la práctica. En la teoría, si yo pudiera, si tuviera la fuerza suficiente, el oxígeno tendría a llevarse esos dos electrolitos. En la práctica no lo podemos hacer. Bien, Joaquín. Muy bien. Ya lo vamos a ver con otros que sí pueden hacer. Son iónicos electrolitos. Como los óxidos. También otra duda que tenía era ¿por qué se colocaba en, digamos, en el dibujo geográfico de apare los electrones de valencia? Porque en general, en general, este trabajo que vos lo vas trabajando de apare, en forma independiente, uno solito no sale. ¿Sí? Esos son pares electrónicos. Porque, no sé si vos recuerdas, que por cada orbital pueden entrar dos electrones. ¿Sí? Sí. Lo que me parecía raro era lo de la casilla de Pauli. Que nosotros primero poníamos lo de abajo y después poníamos lo de arriba. Exactamente. Poníamos, no sé, cuatro electrones en una casilla de tres orbitales, que no iban a quedar dos electrones desapareados. Sí, señor. Y esos son los que vienen a completarse. Volviendo a eso, ¿por qué la distribución en un mismo, en un mismo subnivel, si yo tengo electrones, ¿por qué no voy completando por sí mismo casillas? Por una cuestión de comodidad. Yo voy a explicar por esto que, con una analogía, que es la que ustedes han estado trabajando. Imagínate que yo tengo, lo explico con la analogía, no con términos, después lo relacionan energéticamente. Vos tienes esto. Y vos dices, acá un electrón, acá otro, y acá otro. ¿Sí? Energéticamente, si hay dos electrones en un mismo orbital, los dos tienen la misma carga, los dos son negativos, entonces las fuerzas de rechazo entre ellas es mayor. Entonces, si necesitan la misma energía para estar en ese lugar, y pueden estar en orbitales diferentes, donde las fuerzas de repulsión no son tan grandes, porque no tienen al otro electrón que es complementario, ¿sí? Entonces, si tienen que elegir, cada uno va a un orbital distinto, porque necesitan la misma energía para estar ahí, pero los efectos de repulsión son menos, ¿sí? Están más cómodos energéticamente. Una vez que ya hemos ocupado cada uno su orbital, que si vos lo dibujas en el espacio, son tres ochitos, ¿no es cierto? Uno en X, perdón, uno en X, uno en Y, y otro en Z. Entonces, un electrón se está moviendo en un orbital, el otro en el otro, y el otro en el otro. El cuarto que va a venir, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Y va a estar obligado a ubicarse en uno de esos orbitales, porque si no se ubica ahí, ya tiene, necesita la energía para irse a otro nivel energético, lo cual le exige mayor cantidad de energía que la que tiene. ¿Me sigue, Joaquín, lo que estoy explicando? Sí, profe. Entonces, es por eso, es netamente por comodidad, y cuando yo digo comodidad, me trato de asemejar a esto de comodidad, no es tan cómodo y no cómodo los electrones, es una característica, es una analogía nada más. Lo que estoy diciendo es que es mayor la demanda energética que va a necesitar, ¿sí? Si se tiene que ir a otro nivel. Entonces, el principio, en igualdad de necesidades de energía, nos ubicamos donde nos sintamos más cómodos. Una vez que yo ya no puedo, recién me voy a buscar un mayor, un nivel de mayor energía. ¿Estamos hasta acá? Ese es el por qué no se ubica. Pero este sentido de parejas es porque en los orbitales están de pareja. de dos, no de uno. Bueno, estamos hasta acá. Díganme cuál es el Z número 20, configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 4S2. Muy bien. Si yo tengo ese 4S2, ¿qué significa eso? Que en este caso, volviendo al caso que acabamos de ver acá, en vez de tener M, en vez de tener un solo electrón, ¿ahora cuántos electrónes va a tener? 2. ¿Y por qué tiene 2? Fíjense que en el nivel anterior tiene los 8 electrones. Entonces, este elemento, ¿qué va a hacer con los 2 electrones? Desprenderse, cederlo. ¿Para qué lo cede? ¿Por qué es generoso? ¿Por qué no le interesa? No, porque de esa manera los 8 electrones del nivel anterior pasan a ser su último nivel. Y al tener 8 electrones en el último nivel, tienen estabilidad aquí. Entonces, este elemento M, que todavía no sabemos quién es ni nos interesa, ¿qué tendencia va a tener la de ceder esos electrones? ¿Con quién? Si nosotros los relacionamos con I. que tiene 6 electrones en el último nivel, ¿qué tendencia voy a tener? I. Regalo, regalo. Y el I. Recibo, recibo. El que regala es un metal. El I que recibe es un no metal. Entonces, si yo quiero recrear la molécula hipotética de estos dos elementos, ¿cuál sería? Un M con un I. ¿Sí? M e I harían una molécula de una sustancia con la estabilidad suficiente para permanecer. Ahora, díganme quién es M cuyo 7 es 20. ¿Sí? 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 ¿En la tabla periódica? Sí, busquen en la tabla periódica, Mateo. Ah, es calcio. Es el calcio. Entonces, si voy a representar M, calcio y oxígeno. y ahora repasemos lo que habíamos visto en el seminario. Calcio tiene valencia 2 y oxígeno que tiene valencia 2. Intercambio valencia, simplifico y ahí tengo la fórmula. ¿Por qué me hace falta un solo calcio en este caso? Y bueno, me hace falta un solo calcio porque tiene la cantidad de electrones suficiente de la demanda que tiene el oxígeno. Este tipo de unión también es una unión diórica. Quien cede es el elemento metálico y quien recibe el elemento no metálico. ¿Hasta cuántos electrones tengo en el último nivel que estoy dispuesto a ceder? Y normalmente hasta 3 electrones estoy dispuesto a ceder. Y cuando tengo más ya no quiero ceder sino quiero compartir. ¿Qué pasa cuando quiero compartir? Nos imaginemos que los elementos que se quieren relacionar son dos átomos de la misma especie. Por ejemplo acá ZI el elemento I ¿Qué configuración tiene? Seis electrones en el último nivel. Entonces I tiene dos cuatro seis electrones y establece una relación con I que tiene dos cuatro seis electrones. Tanto a este como a este les pongo genéricamente I ya vamos a ver de qué elemento se trata tanto uno como el otro le hacen falta dos electrones alguno de ellos va a estar dispuesto a ceder y no ambos quieren completar su objeto entonces en este caso cuando los dos elementos necesitan completar su objeto lo que se hace es compartir se comparten pares de electrones ¿sí? Uno de los casos que vamos a ver ahora esos pares electrónicos están construidos por un elemento un electrón de cada elemento entonces este par está este electrón de este elemento con este electrón de este elemento forman un par y ese par lo compartimos lo hacemos acá pero con un par es suficiente en este caso yo tengo dos cuatro seis y el que estoy usando del vecino son siete no es suficiente por eso como necesito dos electrones se constituyen dos pares y eso es lo que se comparte si ustedes se fijan para este elemento yo voy a tener dos cuatro seis ocho electrones para utilizar con esos ocho electrones ha constituido su ha completado su objeto este elemento tiene dos cuatro seis y ocho porque lo están compartiendo compartir significa que los dos elementos van a usar esos pares como si les fueran propios entonces ahora ya ambos utilizan esos electrones que diferencia hay entre esto y lo que hicimos recién lo que hicimos recién el elemento que cede el electrón no lo quiere no lo quiere seguir usando por el contrario lo cede porque no lo necesita ya tiene su octeto con el nivel anterior en cambio acá compartir significa que ninguno se desprende del electrón por lo tanto lo usan simultáneamente esta unión se llama covalente ¿de qué tipo? pura llamamos pura cuando el par está formado por un electrón de un elemento y otro electrón del otro elemento y allí constituimos el par ¿cuántos pares podemos hacer entre dos elementos hasta tres par en este caso va a ser una unión covalente pura doble porque entre los dos elementos lo que estamos compartiendo son dos pares de electrón obviamente ya dijimos que z 8 corresponde a un elemento que se llama oxígeno y lo que acabamos de representar es la unión que se produce en el oxígeno biatómico ¿sí? entonces el unión covalente es porque comparto electrones se producen entre elementos no metálicos ¿sí? pura cuando el par está constituido por electrones del mismo de cada uno de los elementos que se comparen y si son puras tengo que decir puedo identificar si hay uno si hay dos o si hay tres pares entonces en este caso voy a decir unión covalente pura doble es necesario que para que aparezca este tipo de unión los elementos sean de la misma especie como en este caso que les hice yo no en este caso les dije esto porque di este ejemplo pero no es necesario que sean de la misma especie pueden ser de diferentes especies ¿sí? Hagan ustedes la configuración electrónica del siguiente elemento Z Z de la azufre es 16 configuración electrónica y díganme cuántos electrones tienen la azufre en el último nivel energético todos ustedes yo lo estoy esperando ¿sí? 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 A ver la configuración 1S2 2S2 2P6 3S2 y 3P4 Muy bien fíjense que en este caso tengo la misma cantidad de electrón del oxígeno pero en el último nivel 6 electrones de otro nivel pero 6 electrones están ¿qué va a pasar? Entre el azufre y el oxígeno ustedes ya conocen que el azufre puede hacer el dióxido de azufre pero también puede hacer el dióxido de azufre ¿sí? Vamos a ver el dióxido de azufre si la fórmula o la molécula me indica que el azufre se une a dos oxígenos porque eso sucede bueno ¿cómo? vamos a tratar de entender cómo es la unión entre esos átomos se tiene que unir el azufre con dos oxígenos acabamos de identificar que el azufre tiene seis electrones pero cada oxígeno también tiene seis electrones para distinguirlo vamos a poner unas crucecitas en uno y unos puntitos en el otro para que sea fácil relación entonces el azufre que tiene seis con este oxígeno que tiene seis va a hacer lo mismo que hicimos recién uniones covalentes puras este oxígeno pone un electrón este otro tener un par electrónico ¿eso es suficiente? no porque pasaría tener siete y siete y necesitamos ocho y ocho otro par electrónico y fíjense este oxígeno tiene dos cuatro seis y ocho sumándole los dos pares que ya tiene otro este oxígeno ha logrado su necesidad de completar su y el azufre dos cuatro seis y dos ocho también sin embargo la fórmula nos indica o la realidad nos indica que el dióxido de azufre necesita dos oxígenos ¿qué pasa o cómo trabaja este azufre con este oxígeno bueno este azufre a este par a ese par que le es propio le permite a este oxígeno usarlo lo comparte ¿qué diferencia existe entre este par y este? que este par está dado por un electrón de uno y el electrón de otro yo se lo puse con dos y punto en cambio este par que está acá tan solo es el azufre pero lo comparten ambos ¿sí? entonces esta unión que ustedes ven acá es una unión covalente pura como son dos pares dobles pero esta unión que ustedes ven acá es covalente pero covalente dativa ¿por qué dativa? porque el par que están usando ambos elementos le pertenece a uno solo entonces si nosotros tenemos que explicar entre el azufre y el oxígeno ¿qué tipo de unión se va a dar covalente? los dos son no metales van a ser uniones covalentes van a compartir electrón ninguno va a regalar nada van a compartir ahora ese compartir depende entre este azufre y este oxígeno unión covalente pura doble mientras el azufre y este oxígeno va a ser unión covalente dativa pero fíjense que al azufre le ha quedado un par de electrones que no lo está compartiendo con nadie y los podría llegar a compartir y si si por esas casualidades nosotros incorporamos a esto otro oxígeno más acá este oxígeno va a necesitar dos electrones y esos dos electrones se los va a prestar quien en la azufre en realidad no se los presta sino los comparte entonces si ustedes ven acá esta unión esta representación es la de esta trióxido de azufre cuántas uniones covalentes dativas tengo dos cuántas uniones covalentes puras una nada más que es doble lo que acabamos de representar acá son los dos tipos de uniones covalentes covalente pura y covalente dativa la covalente pura va a aparecer siempre primero no van a encontrar uniones dativas sin que antes hayan hecho covalente o sea en una misma molécula ustedes van a encontrar primero las puras cuando ya están hechas las puras recién voy a las dativas fíjense acabo de hacer un óxido un óxido ácido en el óxido ácido el no metal se relaciona con los oxígenos los oxígenos entre sí no se unen cuando voy a tener oxígeno oxígeno en el oxígeno molecular en el ozono etc pero si no entre los oxígenos no hay relación con quién se relacionan con quién establecen esa unión con el no metal entonces acabamos de ver dos casos óxido básicos uniones diónticas óxido ácido uniones covalentes puede haber uniones covalentes puras o puede haber puras y dativas inclusive la próxima clase que nos reunamos vamos a terminar de ver uniones como es después de las vacaciones les pido que hagan todos los ejercicios que puedan de esto en más si repasan lo de teoría hasta pueden completar solitos este práctico si yo voy a subir la auto evaluación del práctico que ya hemos terminado y también voy a subir la auto evaluación de este práctico porque lo único que queda para este práctico es ver más ejemplos de uniones químicas pero si ustedes en base a lo que dieron en teoría ya los pueden resolver de manera tal de que en las vacaciones ustedes estuvieron que vamos a hacer cuando volvamos de vacaciones vamos a repasar lo que les haya quedado de uniones químicas si hay algún ejercicio que no entendieron y vamos a empezar gases porque no me quiero alejar mucho de la teoría porque si no van a ir muy desfasados entre una cosa y otra bueno chicos felices vacaciones descansen pero las vacaciones ya cuando estamos en la universidad son también para estudiar así que no es que vamos a tomar dos semanas nos vamos a desprender de todo aprovechen para ponerse el día aprovechen para estudiar si tienen que recuperar algo y me comprometo a subirles las notas para que ustedes sepan apenas regresemos de las vacaciones después de la mesa de examen van a tener el recuperatorio del primero y del segundo parcial así que ahora vamos a subir las notas durante esta semana para que se vayan preparando quienes tienen que recuperar antes antes que me pregunten nada pueden levantar notas si pueden levantar notas siempre y cuando esa sea la nota definitiva nos estamos viendo alguna pregunta si profe yo tenía un par de dudas con el trabajo práctico anterior algún ejercicio se las dejo en el campus puede ser si señor o en el campus vos tenés para mandarme a preguntar en forma privada escribime todo lo que vos quieras sacale una una foto lo que sea y mandármelo no tengo problemas Joaquín de 10 profe nos estamos viendo recuerde detener la grabación gracias este Joaquín profe nos vemos nos vemos hasta el video